Y en combates entre el Ejército Nacional y las disidencias de la FARC en el área rural del municipio de Puerto Rondón resultó herido un subversivo. Los enfermeros de las autoridades de inmediato le prestaron los primeros auxilios y así lograron trasladar a este subversivo a la capital araucana. En el departamento de Arauca el Ejército Nacional prestó ayuda humanitaria a integrantes del Frente Décimo de las Disidencias de la FARC herido en medio de combates. Los primeros auxilios brindados por el soldado enfermero de combate permitió detener la hemorragia del afectado y así salvarle la vida. En medio de fuertes combates que libran el Ejército Nacional contra miembros de la estructura décima de las disidencias de la FARC en zona rural del municipio de Puerto Rondón, departamento de Arauca, una vez más los soldados del Ejército muestran su capacitación y formación en derechos humanos y derecho internacional humanitario. En esta oportunidad atendiendo a un miembro de esta estructura herido en combate. En el lugar de los combates, en el área rural del municipio de Puerto Rondón, se encontró herido a uno de los sujetos que haría parte de este grupo terrorista y de manera inmediata el enfermero le brindó los primeros auxilios. Los soldados enfermeros lo asistieron, le prestaron sus primeros auxilios y lo evacuaron vía aérea al municipio de Arauca, donde fue atendido y se salvó su vida. De esta manera, el soldado muestra su nobleza, su grandeza con el enemigo herido y el enemigo que se entrega en combate. El comandante de la octava división del Ejército Nacional, el general Jorge Eduardo Mora López, dijo que los soldados respetaron al enemigo que se encontraba herido. Una vez más, el ejército y los soldados de la patria demuestran su capacitación y su capacidad de respetar al enemigo, en medio del marco de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. El alto oficial entregó detalles de las armas incautadas y municiones en el lugar donde el subversivo quedó herido. En el lugar de los combates se logró incautar dos fusiles, dos pistolas, dos granadas de mano, munición de diferentes calibres y 13 teléfonos celulares que pertenecían a el miembro de la estructura armada organizada herido en combate y a otros bandidos que emprendieron su vida. De esta manera, el Ejército Nacional demuestra una vez más su fiel compromiso por garantizar el respeto de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, atendiendo a esta persona que minutos antes había atacado a la tropa con ráfaga de fusil.